Música Nos encontramos en Mexicali, Baja California, donde el coro perteneciente a la colonia La Luna salió por las calles a evangelizar mientras entonaban alabanzas. Tenemos toda la información. Tomando el consejo que el siervo de Dios, Nazón Joaquín García, le hiciera a la iglesia de no cerrar sus labios y dar testimonio de lo que de Dios hemos recibido, el día sábado 2 de diciembre se llevó a cabo una caminata de evangelización que dio inicio al término de la oración de 9 de la mañana, en la cual miembros del coro local de la iglesia ubicada en la colonia La Luna salieron por las calles entonando alabanzas. Acompañados por niños de la iglesia, los cuales sostenían un cartel en el que se invitaba a las personas a visitar la iglesia del Señor. De igual forma, fueron acompañados por miembros de protección civil de esa colonia, los cuales ayudaron a repartir folletos por las casas y a marcar las rutas que se seguirían, tomando la calle principal de Lázaro Cárdenas. Mientras el coro entonaba alabanzas de jubilo y amor, salían los niños de sus casas a escucharlos y las personas que ya se encontraban afuera se acercaban a preguntar acerca de la iglesia. Para esto, miembros del coro se acercaban a ellos y les hablaban de la palabra de Dios y de que hay un apóstol en la tierra llamado Nazón Joaquín García. Por último, al volver los hermanos hicieron una oración para agradecerle a Dios el haberles permitido salir a las calles y dar testimonio de la iglesia. Y así termina de forma exitosa esta caminata de evangelización. Reportó para LL de Menios, Mera y Arceo. ¡Gracias!